Hola, bienvenidos al curso intensivo de inglés. Los videos están estructurados para escuchar primero el vocabulario, después algunos ejercicios aplicando el vocabulario aprendido y finalmente estudiaremos algunas reglas gramaticales y ejemplos. Escuchemos atentamente. Sombrero. Thursday. Thursday. Jueves. Next. Next. Próximo. Post office. Post office. Oficina de correo. If. If. Si. Morning. Morning. Mañana. Autumn. Autumn. Otoño. Spring. 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 Primavera. Radio. 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 Rain. Rain. Lluvia. News. News. Noticia. Europe. Europe. Europa. Europa. England. England. Inglaterra. To rain. To rain. Llover. To wear. To wear. Ponerse. To see. To see. Ver. Five. Five. Cinco. Dress. Dress. Vestido. Vestido. Ejercicio de pronunciación. One. We will call you next Thursday. Nosotros le llamaremos el próximo jueves. Two. They will come at five o'clock. Ellos vendrán a las cinco en punto. Three. I will leave you at the post office. Te dejaré en la oficina de correo. Four. They will travel to Europe this autumn. Ellos viajarán a Europa este otoño. 5. You will understand if I explain it. Entenderás si te lo explico. 6. Fred and Tom will visit them tomorrow morning. Fred y Tom le visitarán mañana por la mañana. 7. It will rain this afternoon. 8. I will go to England this spring. 9. She will wear a new dress and a new hat. 9. Ella se pondrá un vestido nuevo y un sombrero nuevo. 10. We will hear the news on the radio. 11. He will leave tomorrow. 11. Él saldrá mañana. 12. I will see you later. 11. Te veré más tarde. 12. El futuro de todos los verbos se forma con el auxiliar will, seguido por el infinitivo del verbo principal. 13. Ejemplos. 14. I will call later. 15. Yo llamaré más tarde. 15. You will call later. 16. Tú llamarás más tarde. 16. He, she will call later. 17. Él, ella llamará más tarde. 17. We will call later. 18. Nosotros llamaremos más tarde. 19. You will call later. 19. Ustedes llamarán más tarde. 20. They will call later. 20. Ellos llamarán más tarde. 21. En Inglaterra es de uso común el auxiliar shall en vez de will. 21. Para la primera persona del singular y del plural. 21. Ejemplos. 21. I shall call later. 21. Yo llamaré más tarde. 22. We shall call later. 22. Nosotros llamaremos más tarde. 23. Nosotros llamaremos más tarde.